En mi voz llevo este canto guaraní Al encuentro que nos tiene que reunir Se viene una fecha muy importante que es el 8 de abril Y podemos recordar ese momento Cantando una canción que se llama Vuelteando El texto dice así En un barco a vapor Un señor muy elegante Que venía a fundar un lugar importante Con la melodía dice así En un barco a vapor Un señor muy elegante Que venía a fundar Un lugar importante Lo voy a volver a repetir Y después lo vamos a hacer juntos con la guitarra En un barco a vapor Un señor muy elegante Que venía a fundar Un lugar importante Con la guitarra suena así En un barco a vapor Un señor muy elegante Que venía a fundar Un lugar importante El texto de la canción sigue así Al llegar a la vuelta Vuelta formosa Al llegar a la vuelta Vuelta formosa Le dijo al capitán Bájenme a la costa Le dijo al capitán Bájenme a la costa Y ahora van a escuchar Cómo suena Con el ritmo y la melodía Al llegar a la vuelta Vuelta formosa Le dijo al capitán Bájenme a la costa Y el estribillo de la canción Dice así Formosa formosa Qué lindo lugar Formosa formosa Te vas a llamar Con el ritmo y la melodía Suena así Formosa 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 Qué lindo lugar Formosa formosa Te vas a llamar Y ahora lo voy a volver a cantar Y ustedes lo van a escuchar Y después lo vamos a repetir juntos Formosa formosa Qué lindo lugar Formosa formosa Te vas a llamar Para poder hacer esta parte de la canción Tengo que tomar mucho aire por la nariz Y abrir grande la boca Para que el sonido pueda salir mucho mejor Lo hacemos juntos Uno, dos, uno, dos Formosa formosa Qué lindo lugar Formosa 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 Te vas a llamar En mi voz llevo este canto guaraní Al encuentro que nos tiene Ahora, como ya sabemos cómo es toda la canción La vamos a cantar completa Siempre es importante tomar mucho aire Antes de que comience Uno, dos En un barco a vapor Un señor muy elegante Que venía a cantar Un lugar importante Al llegar a la vuelta Al llegar a la vuelta 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 formosa Te vas a llamar Te vas a llamar Formosa 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 Qué lindo lugar Formosa formosa Te vas a llamar Recuerden que este material Está disponible en el YouTube Y lo van a encontrar buscando Por más cantorcitos Material didáctico para nivel inicial y primario Que lo disfruten en familia Un beso grande En mi voz llevo este canto guaraní Al encuentro que nos tiene que reunir Techos azules nos convocan En un canto de banda Todos unidos Vamos a soñar